Soy Joaquín Romano, estamos en Valladolid, trabajo en la Universidad de Valladolid, como profesor de Economía Pública y Economía de Recursos Naturales. En realidad, más que llegar yo a la economía ecológica, la economía ecológica está ahí, en realidad es ella la que la descubro, porque de alguna forma la economía con la que había estado formándome era más bien una economía que carecía de, podemos llamar una ética, una moral vinculada a la idea de los cuidados. Por otra parte, es un desembarque natural por el hecho de que la economía tiene que estar vinculada precisamente a los procesos naturales, no puede estar al margen de ellos y es parte de la vida. En realidad, la pregunta más bien tendría que ser, ¿qué no es economía ecológica? O sea, quizás un poco hay que buscarlo en la etimología de las palabras. La palabra economía y ecología comparten la misma raíz eco y la diferencia está un poco en economía. Nomía significa administración, logía significa cuidados. Con lo cual, hablar de economía ecológica es hablar de una administración de la casa, que es la raíz eco, con una finalidad de cuidado, de protección. Y la idea de casa es una idea que se amplía, la idea de familia, se amplía la idea de comunidad y se amplía la idea de planeta. Por tanto, cualquier economía que cuida, básicamente tiene esa idea de ecológica. Además de profesor universitario, en una universidad pública. De alguna forma, parece que trabajar en una universidad pública debiera también diferenciarse por el enfoque hacia ese bien colectivo o ese bien de la ciudadanía de esa educación. Pero, en realidad, prácticamente lo público se ha pervertido por el propio modelo en el que estamos y donde, de alguna manera, la economía que se da en una universidad pública, al igual que en una privada, son economías de base neoliberal, capitalista, de mercado, como se la quiera denominar. Que, básicamente, son economías de lo privado, no son economías de interés de lo colectivo. Son economías basadas en racionalidades de egoísmo, individualismo, que chocan con toda la idea de comunalismo, de colectividad, etc. Por tanto, el modelo que se está dando, básicamente, en todas las universidades, y, particularmente, en las españolas, es un modelo de economía neoliberal que, básicamente, rompe con la idea de cuidados que debería de tener esa economía social. Es una economía de explotación, de agotamiento de recursos, de desigualdad. Estas son las economías con las que estamos preparando a las nuevas generaciones. Frente a lo que debería de ser, en una lógica de lo colectivo, una economía orientada a los cuidados de la gente, a los cuidados del planeta, es decir, orientadas, precisamente, al servicio de las personas, y poniendo, eso, la economía al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía. Pues, básicamente, ha sido así, siempre. Aunque ha existido, dentro de la universidad, inquietudes muy diferentes, es decir, también ha habido escuelas y profesores que estamos, de alguna manera, comprometidos con otra línea de economía, al final, los mecanismos, siempre, de alguna manera, han estado centrados en lo que podemos llamar los intereses de una élite y un status quo. Las universidades tienen una base elitista. Estructuras, composiciones en sus orígenes, ya los profesores, en sus orígenes, eran una cierta aristocracia, donde, de alguna manera, somos herederos de aquella aristocracia, y donde cierto elitismo, pues, marca que, precisamente, lo que predomine sean enseñanzas al servicio de las élites, y no al servicio de lo que podemos decir la comunidad en general. Sí. Bueno, de entrada, la producción ecológica no existe. No existe en términos ecológicos, ni existe en términos, lo que podemos llamar, reales. Porque el ser humano, en las cadenas tróficas y alimenticias, es un consumidor. Nosotros, en nuestra naturaleza, no está hacer la fotosíntesis. Digamos que las plantas son las que metabolizan los nutrientes, etc., a partir de esa, llamémosle, maravilla que es la fotosíntesis. Los demás, los que estamos por debajo del reino vegetal, pues, estamos en posición de consumidores. De manera que, realmente, aunque el hombre denomina producción a la transformación de esas producciones naturales, incluso, en eso que llamamos producción, lo que estamos haciendo son consumos. Nosotros siempre consumimos, ¿no? Entonces, no existe consumo ecológico. Pero podemos interpretar una idea de producción ecológica dentro de ese contexto económico, entendiendo que es aquella que se adapta a los límites que el medio natural nos plantea. Entonces, vivimos en un planeta finito, es evidente que hay unos límites, y mientras nuestra administración de los recursos esté dentro de esos límites, podemos hablar de un cierto nivel de producción ecológica. Vamos a ver, la idea de rentabilidad, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Es rentable en términos de dinero? Puede ser que sí, puede ser que no. No, depende mucho de lo que se dan. Desde luego, en términos colectivos, es decir, en términos mercantiles, la productividad es muy relativa. Pero en términos, llamémosle colectivos, es una productividad y es una rentabilidad de referencia básica. O si lo vemos por el lado contrario, es que si no producimos ecológicamente, si sobrepasamos los límites, los costes ecológicos, sociales que eso conlleva, son prácticamente insoportables, son insostenibles, que es la palabra que ahora mismo se utiliza, ¿no? Entonces, un poco la cuestión de rentabilidad en términos de mercado, pues yo diría, pues pueden serlo siempre que los precios, tal y como está organizada la producción ecológica, va a ser más cara y si hay gente con disposición de pagarlo, por tanto, pues claro que tiene unos márgenes de rentabilidad económica. Pero más allá de eso, está lo que yo llamo esa rentabilidad colectiva, ¿no? O sea, los beneficios que podemos tener de esas actividades. Son palabras, capitalismo y democracia, son palabras a las que se les ha dado tantos usos que al final probablemente la comprensión va a ser muy diferente para cada individuo, en cada contexto, etc. Por tanto, yo más que entender esas palabras, lo que sí que entiendo es lo que quiere decir Jorge Ritman, ¿no? En el sentido de la economía de mercado es una economía destructiva. Esa economía destructiva con las personas y con los hábitats naturales nunca puede ser considerada aceptable por lo que podemos llamar una mayoría o una minoría. Eso es un poco como hablar de los nazismos. ¿Los nazismos eran compatibles con unas democracias? Pues daba una impresión de que sí, pero realmente veíamos que nazismos y democracia son dos términos que chocan en el sentido de cómo entran en un conflicto y al final vemos que ese conflicto genera violencia, ¿no? Y las democracias de la violencia, pues, no deberían de ser aceptables, ¿no? ¿Qué es la interpretación de las interpretaciones más extendidas? Las interpretaciones más extendidas vienen un poco de este reduccionismo que nos tiene acostumbrado un poco también el propio sistema y que conduce los términos a dualidades, ¿no? Lo rural frente al urbano, ¿no? De manera que un poco, pues, al final parece que todo lo que no es ciudad es campo y ahí se queda la definición, ¿no? Y el referente que se toma, pues, básicamente es la densidad de población. Allí donde hay muy bajita densidad de población, pues, es rural. Y donde hay una densidad de población muy grande, donde la gente vive, ya hemos leído aglomerada, pues, eso es ciudad, ¿no? Pero, claro, realmente, desde un punto de vista un poco más profundo, podemos decir que lo rural tiene una cierta vinculación con la tierra y de alguna manera esos valores de la tierra deben de estar configurando lo rural. Frente a lo que podemos llamar otros contextos no rurales en los que hay un alejamiento de lo que es esos valores y esa cultura de la tierra, y ahí podemos decir que es donde se pierden los vínculos y se conforma otra cosa que, desde luego, será campo, será lo que sea, pero, desde luego, ya no enlaza o entronca con esa idea original de lo rural como vinculado a los procesos naturales. Claro, porque dentro de la tierra, cuando hablamos de la tierra, en realidad hablamos, precisamente, de todos los bienes naturales que tienen esa base comunal. O sea, la agricultura, que es la actividad primaria, porque la alimentación es la necesidad básica del ser humano, y la agricultura, pues, está dependiendo de esos dos elementos, o sea, del agua, de la tierra, del aire, de una serie de elementos que son de esencia comunales. El agua tiene clarísimamente una referencia de cómo no tiene un propietario, porque nadie produce el agua, nadie puede ser dueño de, pero con la tierra también pasa lo mismo. O sea, hay unas referencias de los límites que yo tengo como propietario de la tierra en el uso de esa tierra, ¿no? Y, de hecho, en lo rural originario, pues, de alguna manera, la idea de transmitir la tierra a los herederos, a las generaciones futuras, era transmitirla con sus capacidades agrológicas. No se entendía traspasar a las generaciones siguientes unas tierras totalmente esquimadas, etc., ¿no? Y, de alguna manera, también, las formas de participar en aquello, aparte de lo que eran ya tierras de por sí comunales, también en las de propiedad privada había una cantidad de dinámicas que formaban parte de la idea de comunidad. Aquí, por ejemplo, en Castilla, hay muchos pueblos, lo que llaman las sillas, silos comunales, donde todo el pueblo tenía que dar una parte a ese silo comunal para, precisamente, proteger la comunidad de la falta de alimentos, etc., ¿no? Y hay mil y un fórmulas de compartir, no solamente lo que podemos llamar el agua o la tierra, sino también los productos de ello, porque los pueblos no dejaban de ser estructuras muy comunalistas. No, vamos a ver, lo comunal realmente tiene una presencia en las vidas de la gente mucho más fuerte de lo que, aparentemente, con el sistema de mercado dominante se nos presenta. De hecho, las nuevas tecnologías, internet, etc., están basadas en referencias, principios, reglas comunales, ¿no? O sea, realmente, los que hacen Wikipedia, los que hacen el uso de todas estas redes y tal, que así se denominan sociales, son la propia comunidad, ¿no? Que luego hay aprovechamiento de esas redes para usos mercantiles, pero la dinámica de los usuarios, la dinámica de aportación y, por tanto, bueno, ese que es un referente, se puede decir así en prácticamente todos. El transporte que funciona en las ciudades no es el transporte privado, el transporte que funciona es el transporte colectivo. Si quitas de una ciudad como Madrid el metro o los transportes colectivos, la ciudad se colapsa, no puede funcionar. De manera que, al final, vemos que lo comunitario es la base y seguirá siendo la base de la supervivencia y de la convivencia en cualquier entorno, urbano, rural, etc., Claro, hombre, está claro que cuando se generan ese tipo de diferencias en términos de jerarquía, poner por delante una respecto de otra, es porque hay algún indicador de referencia. El indicador de referencia está claro en términos económicos, que son la contribución que hacen a los productos interiores brutos, o sea, la productividad del sistema. De manera que, un poco, si entendemos que lo rural está especializado en actividades primarias, fundamentalmente de producción agraria, alimentación y tal, y contrastamos con el sector servicios, que es predominante en los contextos urbanos y tal, pues vemos como, al final, claramente es muchísimo más productivo y tiene más peso en el PIB los sectores servicios que puedan tener los servicios de alimentación. Pero esto está en el PIB, pero luego tampoco está en la realidad. Cuando vemos las cestas de los hogares y los consumos, vemos que la alimentación tiene un peso muy fuerte. Si el PIB de la agricultura está en un 3%, en las familias el peso de la cesta de la compra está en un 25% o, dependiendo de hogares, puede llegar a niveles todavía más elevados. Comer y comer bien sigue siendo una prioridad de las familias y de las personas en general. Quiere decir eso, pues que no podemos prescindir de ese sector económico que produce alimentos y jerarquizar otras cosas porque tengan mayor valor añadido respecto de la alimentación, pues es un poco una ficción que se desmonta en cuanto nosotros recuperamos nuestra percepción de seres vivos que somos. Nuestro metabolismo, básicamente, requiere alimentos y ese es un poco el escenario. La palabra cultura rural tiene que ver un poco con esa idea de lo rural como estrechamente vinculado a los cuidados de la tierra y los cuidados de las personas. El cuidado de la tierra básicamente se hace para producir unos alimentos que son alimentos de unas calidades que permiten cuidarnos a nosotros. Nosotros somos lo que comemos y al final nuestro cuidado principal tiene que venir a través de la alimentación. De forma que un poco lo rural tiene esa idea amplia de cuidados. No tener una cultura de esos cuidados, una cultura rural como cultura de lo más esencial, la alimentación y la alimentación y la tierra que nos alimenta, pues al final es entrar en una barbarie, lo llamemos como lo llamemos. No hay, por así decirlo, un concepto alternativo. O sea, si no tienes cultura rural como cultura de los cuidados, en realidad lo que tienes es un modelo de barbarie que se ha asentado por dar muchas veces prioridad a cosas que nos pueden parecer como muy cultas, ¿no? Pero en la práctica, de alguna forma, es entrar en un proceso de rebarbarización social. Claro, esto va un poco vinculado a esa idea que a veces se tiene de modernidad, de progreso, que son términos que se asocian precisamente a esto. Hemos conseguido, gracias a la tecnología, unos niveles de producción de alimentos incluso brutal y también hacer que los alimentos lleguen a todas las partes del mundo. Y ahora tenemos lo que podemos llamar una cultura de alimentos viajeros, que los alimentos que tomamos han recorrido una media de 2.000 kilómetros antes de que lleguen a nuestros hogares y tal. Con lo cual, pues todo eso lo podemos entender como parte de nuestra cultura. Pero en realidad es como hablar de una cultura de guerra, ¿no? O sea, pues bien, si hemos decidido que nuestro aprendizaje es matarnos los unos a los otros o destruir el planeta, pues bueno, a eso lo llamaremos cultura, a eso lo podemos llamar progreso, a eso lo podemos llamar modernidad. Pero eso, José Alcina, lo define muy bien y bueno, José Manuel Naredo y otra gente, de cómo realmente eso no es evolución, eso es involución. Es unir hacia atrás en términos civilizatorios. Lo vistamos como lo vistamos. Los conceptos de paisaje tienen que ver mucho con las percepciones, con las emociones, ¿no? La idea de educación deberíamos de reinterpretarla en términos de que realmente la gente, al menos esa es mi opinión, no podemos enseñar si el receptor no está en condiciones de aprender realmente. Al final, el aprendizaje del individuo se basa precisamente en que aquello que recibe le crea una emoción y le hace de alguna manera sentir una predisposición hacia experimentar, hacia vivir, hacia emocionarse con todo eso que está recibiendo, ¿no? De manera que al final la educación en el paisaje es una educación emocional, es una educación muy sensorial, es una educación de muy pocas palabras y muy experiencial, muy de tocarlo, sentirlo, es un fin, un poco esa educación que está innata en prácticamente todos los seres vivos. O sea, y hacia eso es hacia lo que de alguna manera se plantea la educación de paisaje, ¿no? Y la educación de paisaje no es la educación de lo que vemos o de lo que es una imagen pictórica y tal, sino realmente es un poco la educación de lo que vivimos, ¿no? Es una reflexión de la cotidianidad, incluso desde la cotidianidad es el mejor campo para reflexionar eso. Nuestra propia vida y nuestro propio mundo de relaciones y descubrir nuestra violencia en aparentes acciones cotidianas que hemos normalizado como, pues bueno, pues descorchar una botella de agua o cosas así que parecen actos muy cotidianos y están bien, pero evidentemente tienen efectos de transformación del entorno y del modelo, ¿no? Desgraciadamente, aunque sí que ha existido escuelas, como en el caso español hubo unos corrientes de la Escuela Libre de Enseñanza, etcétera, y hay antecedentes históricos, Patrick Guedes, con unos formatos de educación para la arquitectura y para la geografía, viendo un poco, pues como, lo que él decía, subiéndose a la parte más alta de un valle y viendo todos los elementos podemos tener ya una composición integrada de... Entonces, eran educaciones que, sobre todo, rompían esa trilogía de aula, profesor, libro o materiales y tal, sino que era, vive una experiencia y luego hablamos de ella, y a partir de ese diálogo, pues quedan esos aprendizajes, ¿no? Entonces, esa educación tiene ese formato que, por supuesto, ya no existe y donde peculiarmente o particularmente más se echa en falta es en ese medio rural, porque ahora que tenemos muchas escuelas rurales con pocos niños, pues tenemos ahí una oportunidad para trabajar precisamente con ese modelo. Compagino, por así decirlo, la universidad con experiencias y proyectos que pongan en práctica aquello que, de alguna manera, yo estoy tratando de transmitir en los cursos, ¿no? Y a través de eso, pues bueno, pues colaboro en un colectivo como es una asociación que llevamos el Centro de Interpretación Vida Rural, que es como más mostrar el pasado para aprender de él valiosas enseñanzas de esos vínculos precisamente que hablábamos con el entorno y entre las personas. Y luego también, a título familiar, pues tenemos una finca que adquirimos un poco como un espacio rodeado de infraestructuras y en riesgo de desaparecer como tierra de producción de alimentos. Plantamos de un arbolado que entendíamos que era el que mejor se adaptaba, no tanto a las condiciones de lo que podemos decir el cultivo, no es una tierra especialmente apta ni una climatología especialmente apta para los frutos secos, pero los frutos secos son un poco el origen de, y son unos productos que tienen esas virtudes de conservación durante todo el año, llevan su propio embalaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, son productos que vas a tener unas grandes oportunidades para poder consumir y para poder ensayar modelos de sostenibilidad alimentaria. Bueno, de alguna manera empieza como un proyecto particular donde se vincula a los grupos de consumo que aparecen en la ciudad de Valladolid. La ciudad de Valladolid es una ciudad de en torno a 300.000 habitantes, no tiene una gran tradición de grupos de consumo o de colectivos que abrazan un poco esta idea de ir directamente del productor al consumidor o de lo que se llama el proceso de la tierra a la mesa, pero podemos estar hablando de en torno a unas 500 personas en esta ciudad, que ya digo, son marginales dentro de una población de 300.000, que se organizan para acceder a los productores directamente y poder consumir esos productos, ¿no? En unas condiciones en que, por ejemplo, nosotros les invitamos a que ellos sean los que recolecten también los propios productos y que directamente ellos, o sea, nosotros digamos, nos quedamos ahí en ese papel de cuidamos los árboles, pero luego vosotros recogéis de ahí los frutos, incluso participáis de eventos como pueden ser las floraciones o determinadas actividades del ciclo del árbol, que verdaderamente son ciclos muy apasionantes, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica que tratamos un poco de impulsar y donde, bueno, pues los grupos de consumo tienen un nivel de respuesta, yo diría bueno, pero evidentemente dentro de lo que podemos llamar esa marginalidad de 500 personas dentro de una población tan amplia y donde finalmente los que van a recoger, etc., pues a lo mejor son un 10%, etc., que se animan a ir y en un día, en unas horas, en un efecto que además lo organizamos como muy de encuentro colectivo, familiar, etc., pues pasamos ahí el día en la tierra, se recogen, porque hay una diversidad de frutos, pues pues fundamentalmente almendro, avellano y un poco más tarde la nuez, pero también como tenemos otros árboles de autoconsumo, pues también les invitamos a que puedan, bueno, pues recogerlo directamente. Son varias cooperativas de consumo. Hay una que, digamos, es con la que más trabajamos nosotros, que se llama EcoGermen, que es una agrupación de consumidores que quizás sea la más fuerte en Valladolid y donde tienen hasta su tienda física y prácticamente los consumidores saben que lo que adquieren allí es producto ecológico de cercanía y que están contribuyendo también a generar economías agrícolas alternativas o de alimentación alternativas. Existen junto a esta, pues como otras 10 grupos de consumo que ya un poco están menos profesionalizados en el sentido de que se lo hacen todos ellos, mientras que en EcoGermen tienen personal para atender la tienda, para atender los pedidos, etc. En el otro caso hay grupos, pues de entorno a unas 25 o 30 personas, no suelen ser grupos muy numerosos, donde hay uno o un grupo que se encarga de alguna manera, pues en algún local o vivienda de ellos, pues recepcionar los productos, a lo mejor un día a la semana y luego después ponerlos para que el resto de los miembros de la comunidad o del grupo, pues vayan a recogerlos, etc. Nosotros mismos estamos en esos grupos, nosotros producimos y consumimos, cuando llevamos nuestros productos allí recogemos productos de otros productores porque nosotros tenemos una producción en frutos secos como producción especializada y consumimos muchos productos de huerta, de lácteos, de quesos, etc., que en esos grupos comparten y tal, de manera que nosotros un poco somos proconsumidores y jugamos mucho a ese truque de llevar nuestros productos y traernos productos de otros productores. El proyecto tiene un problema en base a los ritmos que están adquiriendo las profesoras. Valladolid era una ciudad que cuando se industrializa desarrolla unas infraestructuras para alimentar la ciudad a través de una red de canales, principalmente el canal del Duero, que hizo que la ciudad que tenía problemas de agua y problemas de alimentación pasasen a tener cubiertas las necesidades de agua y de alimentación y ser prácticamente una ciudad sostenible. Entre el año 1900, por así decirlo, que se crea esta infraestructura y el año 1925, que la ciudad, o 1940, que la ciudad pasa de tener de 60.000 habitantes hacia el año 1900 a tener del orden de 150.000, se multiplica por 3, había que aumentar toda esa cantidad de alimentos y el entorno de Valladolid se transforma para convertirse en un vergel y producir los alimentos de la ciudad. En ese momento, la ciudad de Valladolid se autoabastece prácticamente en un 80% de sus propios alimentos. En estos momentos, en una estrategia, en una documentación de estrategia de soberanía alimentaria que ha hecho el propio ayuntamiento, se ha detectado que en la ciudad de Valladolid está en torno a un 5% de abastecimiento, de producción cercana, digamos, de un entorno de 100-150 kilómetros. Solo el 5% de nuestros alimentos. Por eso, la mayoría de nuestros alimentos son lo que se llaman alimentos viajeros, donde antes de que lleguen a nuestra mesa, tienen recorridos de cálculos, se calcula de media unos 2.000 kilómetros. Está claro que los que vienen de Latinoamérica o tal, pues tienen kilometraje mayor, pero la media anda en esas distancias. Incluso productos que producimos nosotros en nuestro entorno, luego se llevan a procesar a otros lugares, y por ejemplo, no es solamente el caso español. Por ejemplo, cuando se cerró el canal de Suez, por un problema ahí de un barco que se encasen yo, los noruegos se quedaron sin pescado porque los salmones que pescan allí los mandan a filetear a China o a países de Asia para que luego los traigan otra vez a Noruega. Con lo cual, el principal productor de salmones se queda sin alimentos porque sus salmones, antes de llegar a la mesa nórdica o de los países que sean, han recorrido, pues a lo mejor, 15.000 kilómetros. Entonces, esas son las economías con las que nos estamos moviendo ahí. Mientras sean esas economías, es difícil que estos proyectos alcancen una extensión como tuvieron no hace más de 50 años o, dámole así, pocos años. La explicación podemos denominar teórica es que la tecnificación del campo ha hecho que ya no se requiera mano de obra. La sustitución de las mulas o de los medios de sangre, que se llamaban personas, etc., por máquinas, hace que ya esas personas no necesiten, no tengan ahí un empleo y no necesiten, por así decirlo, ese tipo de medio y tal. Pero claro, al final, eso es el cuento o una versión del cuento, ¿no? Porque perfectamente, si las máquinas han hecho el trabajo de las personas en una economía de redistribución, entonces, lo que la gente podría hacer es seguir viviendo en su hábitat, trabajando muchísimas menos horas y, de alguna manera, disfrutando de ese entorno que es su entorno vital, porque es donde han nacido sus padres, es donde han enterrado a sus abuelos y se supone que es con los que tienen una cierta familiarización, ¿no? Y, sin embargo, el modelo ha hecho que esta gente, pues sea, dentro de un modelo que se basa en exclusión, pues sea excluida de ese espacio. De manera que los migrantes, aunque a veces estamos viendo los migrantes norte-sur, los migrantes que podemos llamar campo-ciudad, son migrantes que también están pasando por un proceso traumático de abandono de sus raíces para entrar en una modernidad cierta, ¿no? Y eso solo se explica porque los poderes públicos no han generado los mecanismos de redistribución y los mecanismos de cuidado de esa naturaleza necesarios para que la gente se quede y el entorno en el que habitan sea un entorno donde los servicios esenciales son los servicios que la naturaleza nos está dando. El Estado se financia de lo que podemos denominar las rentas de trabajo capital y el Estado, entonces, tiene que eliminar lo que pueden ser modelos de autosuficiencia. Cuando la gente en esos entornos se hace autosuficiente, no solo en la alimentación, se hace autosuficiente incluso en el propio gobierno porque esta gente se organiza comunalmente para hacer los caminos o para hacer la educación o para hacer otros elementos que hacen que la vida discurra dentro de lo que podemos llamar un marco de convivencia. En cambio, los Estados, ese formato supone el que no tendrían poder sobre todas esas masas. Al final, el Estado es el poder y de alguna manera los Estados introducen toda una serie de mecanismos de exclusión y donde, aunque se les llene la boca de agua de que estamos haciendo políticas para recuperar la vuelta al campo y todo eso, bueno, con que se estableciesen mejoras en los repartos, en las ayudas públicas, ya no en las producciones agrarias, sino en las ayudas públicas relacionadas con la agricultura, prácticamente conseguiríamos ese poblamiento. Pero en estos momentos, cuando vemos cómo se distribuyen las ayudas públicas, la política agraria comunitaria, principalmente, pues el 50% de las rentas de esas ayudas a la agricultura se cobran en Madrid, en la ciudad de Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Pues está claro que lo que se está pagando es a los propietarios de la tierra o a los propietarios de ciertos capitales, pero no se está pagando a los pobladores de esos lugares. Si se pagase esas rentas a los habitantes de esos lugares, no se iría nadie. Nadie en su sano juicio con unas rentas podemos llamar que te dan para cubrir tus necesidades esenciales y más, es decir, para tener el mismo grado de bienes y servicios que en la ciudad, pero con las ventajas de vivir en ese medio rural, nadie se iría en su sano juicio. Nadie abandona su casa. Ahora que estamos viendo por ejemplo la tragedia del volcán este que en La Palma está echando a la gente de sus casas, nadie abandona su casa si no es por una catástrofe. Y cuando la gente está abandonando las casas en los pueblos es precisamente porque allí se está viviendo un panorama de catástrofe y donde las rentas que debieran de estar allí porque se han generado allí se escapan de allí porque entre otras cosas los poderes públicos los canalizan hacia esos focos. Claro, yo te pongo por ejemplo un caso. En Castilla y León la producción agrícola ecológica con, llamémosle así, certificación ecológica cuando reparten las ayudas las ayudas las agriculturas que más ayudas reciben son las agriculturas bajo plástico y las agriculturas de riego. Claro, cuando vemos plástico como producción ecológica allí hay un conflicto y España tiene producción bajo plástico pero provincias territorios hectáreas enteras imagino que en otros espacios puede pasar pero la horticultura en España pero también ya de otro tipo de cultivo es decir, el bajo plástico al final es el que más se financia públicamente con todos los problemas ecológicos que ello genera y el regadío cuando fundamentalmente en Castilla y León un cultivo como es la remolacha prácticamente absorbe el 20% de toda la capacidad hídrica que tiene la región ya tenemos un problema es decir, el agua que viene por así decirlo del cielo y que se dispone de forma natural es el agua que puede entenderse produce productos ecológicos pero el agua de acuíferos que ha sido un agua que ha llegado y se ha acumulado allí durante miles a veces millones de años con perforaciones que bajan a niveles de 500 y hasta 2000 metros para extraer un agua en muchos casos con una carga de metales y de tóxicos importantes hombre, llamar ecológico alimentos que se hayan regado con este tipo de aguas recursos claramente no renovables pues es un poco contradecir los procesos naturales y el secano el cultivo sin más llámosle así natural ese es el que está más castigado y luego pasa lo mismo con por ejemplo aunque no se utilizan fertilizantes químicos se ha generado toda una serie de fertilización que tiene unos altísimos costes en términos de que suelen ser muy procesadas con transportes muy largos etcétera por ejemplo en el caso nuestro tenemos tres ganaderías en menos de cinco kilómetros que por sus características no entran dentro de lo que podemos llamar basuras que puedan certificarse como ecológicos resultado tenemos que traer basuras que a veces recorren cientos de kilómetros o por ejemplo ahora en Fertirriego estamos usando vinazas que proceden sí de azúcar de caña y de residuos orgánicos pero que recorren pues concretamente vienen del sur de España para llegar a nuestra migración recorrido pues del orden de entre ida y vuelta estamos hablando de más de dos mil kilómetros los fertilizantes que podemos estar utilizando en definitiva al final ese que llamamos ecológico estos productos porque es verdad que para el consumidor no tienen tantos tóxicos o no tienen tóxicos y son mucho más naturales y en ese sentido deberíamos de aplicarles una calificación de alimentos más saludables o alimentos naturales pero el término ecológico en el sentido de que cuidan también el planeta hay que entender que es un término inadecuado porque comer por ejemplo como vemos en España kiwis ecológicos de Nueva Zelanda pues serán muy ecológicos pero la huella de CO2 que tiene ese kiwi le hace antiecológico por definición y yo sé que las almendras que no puedo cuando hay un año de sobreproducción en realidad esas almendras pues como para no tirarlas pues las llevas al mercado global y esas almendras ecológicas en España exportamos almendra ecológica a Estados Unidos que a su vez Estados Unidos nos exporta a nosotros muchísima almendra no ecológica con lo cual vemos como estos productos ecológicos como buscan también capacidades económicas más altas buscan un tipo de consumidor con mayor poder adquisitivo pues al final acaban viajando más se acaban transformando más y acaban entrando en una cadena de lo antiecológico el modelo económico yo creo que requiere de una mirada hacia atrás como decía antes hubo un valladolid que creció y sin embargo no renunció a la sostenibilidad por tanto la cuestión muchas veces como tú bien has dicho no es crecer o decrecer esa es la cuestión pues no en el crecer y decrecer no está el éxito evidentemente tenemos que cambiar también las unidades de medida del concepto de crecer y decrecer el PIB ya se ha demostrado que es un indicador totalmente desorientador de la realidad de ese crecimiento y tal porque dentro del PIB se computa como crecimiento la destrucción que origina el propio modelo con lo cual el modelo crece en la medida en que se destruye esto parece como que hay una contradicción el modelo claramente capitalista es un modelo que vive de las contradicciones pero más allá de nuevo de esa dicotomía un poco reduccionista crecer o no crecer tiene que haber un cambio totalmente de paradigma y el cambio de paradigma tiene que orientarse precisamente a recuperar esa raíz del concepto de economía con lo que decir los cuidados y pedir que el Estado introduzca en sus políticas y ponga en el centro esa idea de los cuidados los cuidados de las personas y los cuidados del ecosistema ¿es complejo el hacerlo? pues en la medida en que los Estados no estén en manos de las personas sino en manos de esos poderes y esos capitales es irreversible pero en la medida en que podamos ser capaces de doblegarlo si hay precisamente porque somos en cierta medida un colectivo alternativo también lo que hay es un cierto sentido crítico y también cada persona tiene su reflexión particular y su motivación personal. Hay gente que únicamente está por el hecho de que quiere tener alimentos sin tóxicos, quiere que sus hijos coman alimentos sin tóxicos, hay gente que mira estrictamente ese interés personal de tener una alimentación para ella y para su familia mucho más sana. Hay gente que tiene una perspectiva más de, como decíamos, me interesa cuidarme a mí, pero también me interesa saber que con lo que estoy yo consumiendo estoy contribuyendo a cuidar otros espacios, otros planetas, otra forma de entender la forma de vida y tal. Y luego hay incluso gente que entiende que hay que aprender a participar en estas organizaciones comunales porque nuestra defensa está precisamente frente al sistema en que haya grupos alternativos que se autoorganicen y tal. Con lo cual las perspectivas son muy amplias. A mí particularmente hay esa frase de Lenon de la vida es esa cosa que pasa mientras nosotros nos dedicamos a otros planes que realmente yo es lo que he descubierto. O sea, es que la economía ecológica es esa vida y la economía de mercado, esa economía dominante, son esos planes. De alguna forma abrazo mis árboles o mi proyecto como un proyecto de descubrir y vivir la vida. Y los otros planes están ahí. Por eso, de alguna forma, la explotación no es una explotación para que esos 500 personas, sino que yo realmente soy el principal beneficiario y no por la parte, por así decirlo, que conseguimos llevar a esas familias, sino por la parte de trabajo asociado a todo ese proceso. No, por desgracia no atraviesa todas las clases sociales. Los que participan en estos grupos son clase media, todos, e incluso en muchos casos podemos hablar de una clase media acomodada, no alta, pero sí acomodada, ¿no? Porque también tienen esta sensibilidad y tal, ¿no? ¿Por qué los grupos de niveles más bajos no participan? Pues yo la verdad es que tampoco lo sé, porque, por ejemplo, nosotros hemos colaborado con el Banco de Alimentos y les hemos ofrecido el que, bueno, a nosotros traernos aquí el producto nos supone un esfuerzo de recogerlo y tal, pero que no tenemos problema que si hay familias que tienen una situación económica difícil, vengan y lo recojan. Es que ni les cobramos, porque nosotros, por así decirlo, más de la mitad de la producción, finalmente, pues bien, porque no damos abasto o por todo lo contrario, porque no tiene salida, pues al final no la sacamos de allí. Y bueno, los conejos nos lo agradecen, los ratones nos lo agradecen, hay una biodiversidad que también se alimenta de ello. Y entonces nosotros, no es que se desechen los productos o se pierdan, sino que de alguna manera el ecosistema, o sea, yo tengo cantidad de árboles, los frutales particularmente, los primeros son la fauna, o sea, cerezas prácticamente yo no consumo y sin embargo produzco bastantes cerezas, pero los pájaros se encargan de ellas y no me disgustan, mantengo los cerezas porque creo que son unos usuarios muy con derecho. O sea, igualmente, porque por las características del espacio donde está, pues hay una población de conejo increíble y sin embargo, pues yo siempre digo, es que es su finca, o sea, ellos viven aquí, yo no vivo allí, o sea, ellos viven aquí, por lo tanto, si es su finca, pues hacen y deshacen y tal, ¿no? Que de alguna manera entonces, bueno, hay esa fauna, ¿no? Y dentro de la sociedad, pues también hay una apertura a que pueda haber gente con rentas más bajas, por ejemplo, en una ocasión se nos dirigió una familia magrebí que ellos son muy consumidores de frutos secos. Por ejemplo, pues no tenéis más que venir, cargar y si tenéis un cierto poder económico bien y si no, no pasa nada. Y si queréis recoger una cantidad y dejar otra para vender, también lo podéis hacer, que hay mil alternativas. O sea, si quieres te lo llevas, si quieres recoges 10 kilos, te llevas 5 y dejas 5, que ya has pagado, por tanto, el tema, y si quieres, porque tienes dinero, lo pagas. Es decir, tú les das todas las alternativas que quieras. Pero luego, en la práctica, esta gente tiene como una especie de complejo de inferioridad. Si yo no pago o yo no puedo pagar, me siento como en un nivel, o sea, convencer a esa gente de que el problema no es suyo, sino que el problema es social y que ellos no tienen por qué tener un orgullo de lo que están haciendo. En los cuadros más famosos de Van Gogh o de otros pintores, lo que llaman las que van recogiendo, las personas que van recogiendo lo que es de poscosecha, están ahí, son las espigadoras. ¿Qué son las espigadoras? Las espigadoras son mujeres que cuando ya se ha recogido el campo, van al campo a recoger. Antes ir a lo que se llamaba un poco la rebusca y tal, es decir, se tira tanto dentro del campo que lo suyo sería facilitar a que la gente que quisiera accediese a esos alimentos, ¿no? Y sin embargo, tal y como están ahora mismo, la propia gente, en cierta medida, se corta de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros encantados de recibir también, no solo a esa clase media que puede pagar los productos y que haga la recogida, sino la experiencia que hemos tenido con gente de bajo poder adquisitivo ha sido de, bueno, es que tú puedes, llamémosle así, pagar de muchas formas, entre otras, porque tu presencia es bienvenida, porque hay gente encantadora que solo compartir con ellos un rato pues es lo suficientemente agradable como para que se hayan, entre comillas, ganado. Porque los productores no somos nosotros, es que los productores son los árboles, nosotros somos consumidores. O sea, los árboles están ahí y lo han producido ellos. Yo voy y lo cojo. Vale, soy el propietario jurídico, pero tampoco me siento el propietario de esas producciones. Que si alguien viene, incluso alguna vez alguno que ha entrado y ha recogido como así, le ves y dices, bueno, pues cógelo. O sea, los pájaros vienen, lo coge y no voy con la escopeta. O sea, encantado de que lo coja, ¿no? Y les miro por la ventana y digo, pues qué bien, un espectáculo gratuito de la naturaleza. Las ideas, la organización puede tener muchas fórmulas. La famosa Elinor Ostron, pues marcó ahí unos principios de organización, etc. Pero realmente, ya digo, todo lo que vemos en contexto que podemos llamar de mercado, con pequeñas transformaciones se convierte en un sistema comunal, ¿no? O sea, ya lo vimos con los transportes, como a lo mejor no tenemos que tener todos nuestros coches, sino que a veces hay que generar fórmulas de vehículos compartidos, etc. Es decir, y ahí tenemos los famosos Blablacar y todas estas cosas que empiezan a generar fórmulas de comunidad, de compartir. Entonces, esa mentalidad de que compartiendo tenemos muchas más alternativas, ya no solamente de consumir, sino de cuidarnos, pues ya digo que tienen mucho recorrido, porque es además donde ya no solamente las rentas más bajas, sino también las rentas más altas, van a encontrar, por así decirlo, una forma de socializar y de vivir en comunidad, porque no dejamos de ser seres esencialmente comunitarios, ¿no? Entonces, aislarse no puede ser la salida. La educación tiene un peso fundamental. Entonces, ya digo, pues la frase de antes, es que no educamos en la vida, educamos en esos otros planes que impiden que vivamos la vida. Entonces, la economía que tenemos es una economía de planificación. Esto siempre se ha atribuido a los países comunistas, estas cosas. No, 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 o sea, pero es una economía de planificación a todos los niveles. O sea, y claro, al final es contraria a la propia vida, y no solamente en lo material, sino también en lo inmaterial. O sea, las gentes que pueden tener la vida resuelta, en realidad no viven bien en muchos casos, porque tienen conflictos vitales con respecto a la ambición, las carencias. Es decir, en general se vive sufriendo por necesidades ficticias con intensidades equivalentes a los sufrimientos que podríamos tener con necesidades materiales. O sea, y ya digo, eso es un poco lo que alguien deberá educar en el cambio. Y es un poco lo que generaría la revolución. O sea, y ya digo, eso es un poco lo que alguien deberá educar en el cambio.